Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a otro vídeo de Hora de Aventuras con Cristina Hola Y con mi gato que está aquí al lado, en mitad de la pantalla, es muy joyo ¿Y dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos escondidos Buu Buu Jejeje Nada, y vamos a entrar a las morras, ¿no? Porque ya no podemos comprar nada más No, pero hemos descubierto cómo compartir los co-los Claro, pero eso ya lo vimos en el último vídeo Pero para la gente que no lo vio terminar, porque tenía prisa Por la gente que no lo vio, que se lo vea Pero si tienen prisa, pues que terminan todo el vídeo, pero te lo volvemos a decir ¿Podemos recoger los coges? Sí, mira, podemos hacer así Uy, 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 uy Uy, qué contenta se pone, ¿no? Cuando lo coge Jeje A ver si está mal A ver Yey Venga, vamos ¿De qué cosita? ¿Aceptan la misión? Sí Puede guardar un montón de armas ahí, acumula todo lo que puedas para el futuro Oh, nos han dado Ha recibido un cono de nueve sabores Guay Eh, una cosita, oye, había una forma de mirar ¿O era cuando íbamos a entrar? Cuando Las, 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 esas, las medallas Quiero entrar por el seis, ¿no? Que es el último, sí Impuestos de Chicholandia ¿Lo tienes claro? Sí Ahí están las medallicas No puedo Tú sí, tú luego Pero Ya podría valer Aguante, añade un aguante al indicador de aguante Cha-chan Y esto Medalla de la princesa tortuga Al bloquear se evita recibir daño Guay Fija está Ahora lo que tienes que hacer cuando tú te encuentres las dehesas Eh, eh, eh Eh, eh, eh Dejadme coger alguna que yo no tenga Pero si las medallas se compartan Ah, son compartidas Claro ¿Y tú no puedes usar una de estas? ¿Por qué? No, porque yo me trago los ataques Ah, ¿verdad? ¿Cómo? Vale, pues son compartidas, no he dicho nada, niñita El reino de... Bueno, esto ya lo hemos visto El libro de las reglas reales Jojojojo Chin, 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 pinzo seis A ver esto cómo se mueve ¡Pájaro! Ah, yo me pego ahí con la espada Y de ataque especial ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guay! ¡Ah! Vamos, vamos ¡Eh! ¡Pájarotos! ¡Muere! ¡Muere, muere! ¡Muere! ¿Hay que haga esto? Que los palos se andan ahí ¡Venga! A ver yo con qué bloqueaba Uy, ¿esto qué es? ¡Ah! En el cono de los colores Mira ¿Lo matas antes de que te maten a ti? Oye, por el cono este de colores Zumba, ¿eh? Para mí, tesoro ¿Estás rico? Sí, te estoy protegiendo Que coste, ¿eh? Sí, mira Pues una vez que me proteges ¡Hala! ¡Uy, esa planta! ¡Cuidado! ¡Uy, para mí también! Ahí lleva Toma, toma Si soy una caña de bambú No quiero eso ¡Mira! ¡Ay, me ha pegado algo! Es que aquí hay otro ¿Y dónde ha salido? El lodo Un momentito ¿Puedo cambiar mis botones o algo? Opciones No Es que con este mando es un poco Coñazo Sí, por aquí no Pero si no está en la salida Sí, esa es la salida Pero es una rejillita No, no, ¿verdad? ¿Por qué no sale la salida aquí? ¿Por qué no sale la salida aquí? Es una rejilla Ah, vale, vale, vale A ver qué es por ahí Ahora tenemos que tener cuidado Porque yo no puedo seguirte por los boquetes, ¿eh? Sí, sí Ahora por los boquetes me caigo No, por aquí no se puede Por ahí arriba Un tesorito ¿Qué quería? ¿Romper la pared o qué? Sí, ¿y cómo pasamos a...? Pues tendremos que ir por este lado y cruzar Mira, mira ¡Tú slow! ¡Tú slow! ¡A mí! Ahora, cógelo tú ¡Ay, yoink! A ver El próximo cofre, déjamelo a mí Para ver cómo abriste los cofres Me da a ver con... ¡Colegagendario! ¡Colegagendario! ¡Ay, me quiere pegar! Toma, pajarrete ¡Pájaro malo! ¡Toma, toma, toma, chicle! ¡Au! Ah, ya está Me encanta cómo se mueve ¿Qué pasa ahí? Cuatro y yo tengo cinco ¡Chan, chan, 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 chan! ¡Oye, ha salido de la nada! ¡Qué trampa! ¡Será! Son muy pensados los pajaretes, sí ¡Muere! ¡Pájaro, ven! ¡Muere, pájaro! ¡Toma, ahí llevas! ¡Pesado! Mira, eso es para ti ¡Qué guay! Me mola cómo pega... Cómo me pega Finn ahí con la espadica ¡Toma graciosa! Aunque la espada es roja No tendría que ser dorada Espada de oro, de Finn, ¿no? A ver, por aquí nada Aquí comidita, si la quieres para ti Ah, espera, aquí hay un cofre Ah, voy, 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 voy ¿Puede ser un cofre? ¿Puede ser? Sí, pues si hay un cofre, déjame abrirla a mí, eh A ver, a ver, a ver Aquí un pajarito Un pajarito Aquí pajarito Ahí tienes... Esto es munición Esto es munición ¿Pero munición de qué? Por patir, ¿no? La tuya es infinita Ah, o sea, que esté infinito Ya, pues ya tengo que usarlo más Que hace bastante daño, eh Llevámoslo un huevo, mira Huevo, huevo Yo por ahí no puedo pasar Ah, pero yo sí Pero yo puedo pasar por aquí Por aquí Por arriba también se puede pasar Eso va a mí Uy, por aquí no se puede No, es por aquí Por ahí arriba es Yo primera Ah, vale, que hay un caminito ahí Cuidado con ese humo Ah, ese humo Lo que hace es sacar otras plantas Tú Pégale, duro Ya está Ven por aquí arriba Jijiji Ahí ya vas Tía, es que con esto mato De mucho antes, eh Déjame a mí, déjame a mí A ver cómo lo abre Me da ya la pizca de tortuga Otra, joder Tenemos miles de eso, eh Aquí abajo hay algo Sí, un tesoro Miren, miren, miren Me los cargo un palo, eh Con esto Pues úsalo Joder, que si lo voy a usar Me cago en la hostia Como ven con un pájaro Va a flipar Uy, ¿qué es? Comida A ver, por aquí ¿Qué es por aquí? Un tesoro No te metas en las escaleras, eh Que te conozco A ti el cofre Chichín ¿Lo has escuchado? A ver, ¿qué es? Buenas, sean nuevas Gafas de empollón Gafas de empollón Oye, tío Ay Bueno, a los pollos le tengo que dar dos Me he cansado Pollos muertos Wow, dos cofres Sí, guay Hala Tortuga Huevazos Nice Huevazo Y la otra vez también en huevazo O ponía otra cosa Aparte huevazo O era un huevo sin más Lo mismo, ¿no? Algo tienen que hacerlo Lo que pasa es que, claro Acierta ¿Sabes? Me los cargo de un golpe A ver, a ese le puedes dar con huevazo Difícil apuntar ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡No se muere! Ahora sí Ahora A ver, que voy Que voy Bueno, salió aquí otro, tú A la fuera ¡Fuere! Joder, a ti no te anda entonces el cucurucho este El cone de los sabores A mí no me lo han dado Que fail Otra gafas de empollón Pero aquí estamos volviendo muy atrás ¿No? No sé Que mazmorra está más liosa ¡Epa! Espera, espera, no te acerques Toma combo A ver, estoy un poco perdido ¿Qué tal si pones el mapa? ¡Es que son de dos partes! ¡Ah, mira que son de dos partes! ¡Qué hijo de perra! ¡Estás más grandota! ¡Guay! ¡Guay! Eso significa que vamos a ver Más morra grandota Sí, por aquí abajo ¿Aquí arriba y cosa es para coger? Por ahí no puedes pasar Ah, bueno, pero podrías pasar tú y cogerlo Ya, pero te estoy esperando a ti Ya voy, ya voy No me pegues ¡Qué guay! No me voy a morrar de dos lados de esto ¡Mmm! ¡Ni-ni-ni-ni! Eso está bien Que se vayan poniendo más remuscaillas Pues nada, ya solo nos queda la puertecita, ¿no? No, lo tengo que pasar por aquí Por ahí ya está todo visto ¿No ves que está todo gris? ¡Ah, es verdad! ¡Ay, ay, ay! Chicos, ¿qué hacemos con Cristinita? Se me dan muy mal los mapas Ya te veo, ya Eh... Debería estar por aquí en algún lado ¡Oh, mira! Mira, aquí lo hemos cogido ¡Pamí! ¡Ay, yoink! Uy, eso lo necesitabas tú más que yo ¿El qué? ¡Ay, comete eso! ¿La comida hice? Pero si la comida la coge yo, ¿no? Ah, no, yo coge el tesoro, ¿no? ¡Esto no es comida! ¡Es hidromiel para correr! Aquí está ¡Vala, entra! ¡Vuala! ¡Veintisiete tesoros, eh! ¡Guay! ¡Cinco! ¿Y habrá jefes finales o algo? Digo yo, cabrón, bichos grandes, ¿no? Porque si no, vaya gracia Todo el rato bajando pisos, pisos, pisos Y no hay nada ¡Eh! ¿Qué bonía? Soñé que comé arroz normal, arroz integral Y también a mi madre ¡Guau! Y se viene a por mí el pollo Pero pégala a ella Que está más cerca ¡No, a mí no! ¿Por abajo? Eh, pues no sé Por abajo mismo, ¿no? Come, come, come ¿Cómo, cómo? No me pegue No me pegue Aquí no hay nada Ah, por aquí ¡Corre! ¡Yuuu! ¡Ah! Defíndeme ¡Mmm! ¡Niam, ñam! ¡Oh, oh! Va a ser una plantita de aquí Oye, que se ha ido te dirigida por mí No, que... Que las desvías tú o algo cuando haces eso Cuando la hago esto Vienen a por mí Y ahí estabas tú delante ¡Hala! ¡Muere, muere! ¡Ah! 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 ¡Hala, fuera! ¡Muere! ¡Pajarraco asqueroso! ¡Hala, ya está! ¡Por ahí no puede pasar yo! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Yo sí! ¡Muere, muere, 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 muere! ¡Vual! ¡Has parado el tiempo, tú! ¡Ey! ¡Este pájaro! ¡Este pájaro! ¡No! ¡Justo se ha parado! ¡Muere, muere el tiempo! ¿Cuándo eso? ¡Muere, muere, por aquí! Ya, pero es que por aquí arriba seguramente puedo ir contigo, ¿no? ¡Coge la comida! ¡Que la necesitas! ¡Ah! ¡Vale! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Que no la había visto, leñe! ¡No me pegues! ¡Voy a pegar! ¡Más comida aquí! ¡Oh! Y aquí tengo... ¡Mira, por aquí puedo ir contigo! ¡Pick me up! ¡Oh! ¡Para aquí! ¡Me encanta como habla Marceline! Marceline mola en todos los sentidos. Es el mejor personaje de la serie. ¡Ryu! ¡Tate quieto! ¡No dañes las sillas! ¡Es que he escuchado! ¡Miau! ¡Miau! ¡Ves! ¡Ya debío! ¡Bueno, nada! ¡Tengo que estar... ¡Tengo que estar... ¡Por los dos lados! ¡A ver, por aquí! ¡Miau! ¡Me rollo un montón cuando escucho... ¡Miau! ¡Miau! ¡Porque pienso que es Ryu! ¡Ay! ¡El mapa! ¡Vale! ¡Ya se quita solo! ¡Munición! ¡Pamil! ¡Pamil tesorito! ¡Que llevas un montón más que yo ahora! ¡No! ¡Yo solo cuatro más! ¿Te parece poco? ¡Poco! ¡A ver! ¿Por aquí que hay? ¡Por aquí hemos venido! ¡Me parece! ¡Sí! ¡Que está ahí la... ¡Sí! ¡Por aquí hemos venido! ¡Por arriba se puede ir! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra mamora doble! ¡Guay! ¡Ey! ¡Chosoritos! ¡¿Qué tenemos aquí?! ¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Está en defensa! ¡Dale! ¡Dale! ¡Muerte el pajarito! ¡Oh! ¡Me lo como yo! ¡No hemos dejado una cosa! ¡Me lo dejamos una cosa! ¡Ah! 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 ¡Que no se escape! ¡Una! ¡Arme viene para aquí! ¿Para que no puedas cogerlo? ¡No, ya lo puedes! ¡No! ¡Un tesoro! ¡Ay! ¡Esperate! ¡Pero que no me quiero comer la... la escalera! ¡Ah! ¡Que no puedes bajar mal! ¡Baja! ¡El tesoro está vacío! ¡Ah no! ¡Son un beso de gato! ¡Ya está! ¿Ya puedes venir? ¡Sí! ¡Ya está! ¡Duelicious! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Otra vez para allá! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Me estamos dejando muchas cosas! ¡Muy mal, eh! ¡Ah! ¡Ahí tiene el cofre! ¡Cógelo! ¡Y un tesoro también! ¡Un tesoro! ¡Y camino! ¡Uy! ¡Ahí hay una cosa interesante! ¡Uy! ¡Be something good! ¿Qué es? ¡Congela... ¡No sé qué! ¡No sé qué! ¡Ven para arriba! ¡Ven para arriba! Que por ahí no puedes coger los dos a la vez ¡No! ¡Pero yo puedo coger así! ¡Ah! Bueno, vale ¡Ven para aquí ya no puedes ir! ¡Muy bien! ¡Pero por aquí sí! ¡No! ¿Qué te pensabas que la ibas a coger tú? ¡Para mí! ¡Empollona! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma helado! ¡Mira! ¡Me escapo! ¡Oh! ¡Se nos olvidó! ¡Hace una cosa! ¿Es que? ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Esto! ¡What the fuck! ¡Oh! ¡Les ha salido algo raro! ¡No sé lo que ha pasado! ¡Qué! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Pájaro asqueroso! ¡De verdad! ¡Les tengo un asco tremendo! ¡Pájaros no! ¡Madre mía! ¡Manda luego que sean más peligrosos los pájaros que los esqueletos, eh! ¡Ahí dale! ¡Que tú puedes darle ahí! ¡Yo no! ¡Ah, me la he quitado! ¡Hala! Yo no puedo ir por allí, ¿eh? A ver qué hay ¡Ah, no! Ah, no, por ahí hemos venido Por ahí hemos venido, por aquí De hecho, de aquí nos queda ya poquito Por aquí arriba Ahí llevas Toma, amore Chicle asqueroso ¿Por qué nos atacan cosas de chicle? ¿Qué pasa? ¿Chicle amargo? ¡Culpa de ella! ¡Ja, ja, ja! Eso dices porque eres Marcelín ¡Claro! Eres, eh, idiota ¡Culpa de la princesa! La música se repite, pero vamos La verdad es que el juego Podría ser eso, lo que dijimos Tendría que ser más bien un juego arcade Descargable de 15 euros que otra cosa, ¿eh? Porque, desde luego, para un juego de esto de... Ya está, ¿no? Para un juego de 40, 50 euros no es, ¿eh? Pero está divertido, está divertido Si juegas con alguien A ver, si juegas solo Yo entiendo que el juego es bastante... ¡Nieh! Pero jugando con alguien Está entretenido, leñe Si juegas solo Tienes que cogerte a Marcelín o a Jake Sí, porque si no No puedes ir por la mitad de los caminos ¿Ves? No puedes pasar por ahí No puedo, no puedo Quiero ir a otra Marcelín No se puede coger a Marcelín, ¿no? No, no se puede Era por arriba Por aquí Oye, deja de vacilarme Ya sé que tú puedes volar Pero yo tengo un cono de nueve colores Y sabores distintos también Chun, chun, chun Chán, chán Y qué poquitos tesoros en estas Adelante conseguimos un montón Sí Chán, chán, chán Yo creo que en el piso 10 igual sale algún jefe ahí Seguramente Tendría que salir algo Tomalote Tomalote ahí a saco El rey El rey hielo No creo que salga el rey hielo, ¿no? Ahí en el piso 10 Igual sale al final Ala, alá te las apañaste ahí sola Porque yo no puedo ir Ala, apañaste con los dos pajaritos Lo puedes dejar pulsado, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Se han quedado ahí como parado Que se queda delante del cofre ¡Ah! Pero cárgate eso Que si no siguen saliendo Eso los spawn Pégale de una vez Y vente para acá Que si no yo no puedo ir por ahí Pero yo tengo que Necesito coger por arriba Vale, pero luego seguro Que hay un camino Para que yo pueda coger Es que si no Me deja ahí Te aburrido a mí Tanto yo puedo volar Yo puedo volar Tú no Ahora, coge ese tesoro Es más que te dejo los tesoros Nos hacen burla los esqueletos Son idiotas Por ahí no se puede pasar ¿Qué haces, tramposo? Vamos, buliches Yo tengo el super cono Ahí viene Riu Claro, porque no nos puedes hacer Miau, miau, miau Y lo ha escuchado Y dice ¿Qué queréis conmigo? Ve, ya estamos arriba No me gusta Oye, miau, miau, miau Pesorito ¿Habéis visto cómo esquivo? El mejor, el mejor Ahí Que aquí se ven pájaros Corre Ala, muerto A ver que hay por aquí Unos huevos No quiero huevos ¿No quieres huevos? No me gustan los huevos Por los dos lados ¿Sabes? En plan ansia Muere el pájaro Muere el pájaro Le tengo ya rabia A los pajaritos A partir de ahora Cuando un pájaro En cualquier juego Va a ser como A por el pájaro Pájaro, pájaro No quiere morir ese pájaro No Sé que le gusta quedarse aquí No me deja pegarle Estás pegando Tú no me deja a mí Deja de crear plantas ¿Ya? ¡Ey, las llaves! ¡Había una llave ahí! ¡Oh! ¡Malo! Me cago en la hostia No hemos cogido ninguno de los dos Que estaba pegando a bichos Igual vale para algo chulo ¿Sabes? A todo esto Que nos ha pedido Esta tía Que busquemos nada, ¿no? Sí A ver que misión tenemos Ninguna Qué raro Nada, tendremos que avanzar Igual era la llave, ¿sabes? Igual era la llave Y no lo hemos cogido Vale, aquí está todo visto Dice Ahora tú por arriba Y por abajo Sí Oye, pues por arriba Es más fácil A partir de ahora Hay que coger las cosas Cuando nos la den Que hemos perdido Una llave ahí Que a saber de qué era En cuanto nos la den Cogerla Yo es que ni siquiera La he visto No, no Yo tampoco me había dado cuenta Sinceramente ¡Vuala! No sé ni cómo esquiva El pájaro este, chaval Muere, pájaro Muere Oye Esto es para ti Me da igual Porque se pueden compartir Que si no Dame lo que tengas Ah, pájaros Mira, por lo menos Ha cambiado la musiquita ¿No? Sí Guay Eh, defíneme Ah, me encanta De verdad Que cuando se pone así En esa animación Super graciosilla Que Marcelin Me encanta De verdad Simple ha sido mi personaje Favorito Ay, es coge el reloj Pues vamos a buscar pájaro Corre Oye, ya da igual Ya se han movido Ahora, cógete más gatitos Oye, estamos Que paquete Te ha pegado Un esqueleto Acá ya Hay otro relojito Picar Pick me up Picar Pick me up Como sabíamos ya Lo que íbamos a hacer ¿Eh? Ha traído todo el tesoro Y va por enemigo Bueno, al revés Más bien Por aquí Hemos visto todo Por aquí Hay que seguir Por aquí arriba Creo Pues La esquinita Es que justo Es donde va a estar La escalera Porque fíjate Que no la tenemos Por ningún lado Así que esta morra La hemos hecho guay Por abajo Tú por abajo Ala, ella vacilando Siempre igual Es que yo puedo coger Por los boquetes Me ha salido muy Mickey ¿No? Sí Es que yo puedo coger Por los boquetes ¿Qué hace Mickey? En un juego como este Uy, 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 uy Bueno, me voy a dejar El tesoro a mí No Hay algo aquí arriba Para abajo Para abajo No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada No lo sé Pero aquí es por donde hemos venido Antes, imbécil Mira Segura, segura Es difícil apuntar con esto Apunta donde tú miras Fin Está, no tiene más Bien hecho, pájaro Pájaros 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 Los odio Los odio Ahora, ya hay más pájaros Chuchín Chuchín Ahí va, pájaraco Pájaros A ver, coge para ahí abajo Eso teníamos que haberlo cogido Hace un segundito Pero bueno, da igual Da igual Vamos A ver, ¿por dónde vamos? Por aquí Por arriba, ¿no? Te voy a dejar de ir a los bichos ¡Wow! ¡Wow! Una cruzada Ah, tenía guay, ¿no? Sí, sí ¡Ah! ¡Oh, meloncitos! Yo lo cojo todo Ya no se va a quedar nada ¡Eh! Para cogerlo todo Te deja aquí un tesoro, ¿eh? No lo he visto Muy mal Manu no lo ha visto el esqueleto Mentira, pero bueno Ah, ya tenemos el mismo número de tesoro Ya no Ya no Siempre por delante Me iba vacilando Como siempre A ver, coge tú Eso Ahí, muy bien ¡Oh! 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 ¡Me lo he quitado! ¡Más un pájaro! ¡Más un pájaro! Nos han dado otro colega agendario De esos Bueno, esa comida La voy a dejar ahí Por si acaso Sí, déjatela Por aquí, por aquí, por aquí No Pero espérate Que por aquí igual no hemos visto Si hay cofres o algo No, no Porque una cosa es que salga gris Que es que la hemos visto Pero la otra cosa es que Hayamos mirado ese cofres Sí, sí, por ahí hemos estado Igual no Ah, pero salió comida Caca Ven, que yo no puedo ir por ahí Que te quedas ahí, eh Mira qué vacilona Mira Me entran ganas de hacerte así Y darte con la espada A ver Por arriba Sí, por ahí nos queda un montón Y luego para abajo Mira, hace ilusión ¿Qué da bolteretas? Pick up Pick up No, pick me up Pick me up Por aquí Motivado Toma Azotes con un enlao Oh, oh Tengo una llave Tengo una llave Tengo una llave No sé para qué sirve Pero tengo una llave Cómo mola Cómo los abre, tío Qué crack Es la ama, chaval Ese que lleva 50 gatetes Ya, ya, no sé Mira, espera que bajo un poquito Porque si no me encuentro las cosas En la cara No se puede Por aquí no se puede Por aquí no Ya voy, ya voy Que voy, que voy A ver, a ver, a ver Por aquí sigue ese pedo Qué susto, chaval En toda la cara Se la come Toma, toma, toma Toma Toma, toma, toma Toma Fuere Ahora Y ahora sí Vamos iguales Ahora hay que bajar hacia abajo, ¿no? Ahora hay que bajar Que era por aquí al lado, ¿no? Mira, a ver el mapa Si lo tenemos todo Sí, sí, por aquí al lado Por aquí para abajo, ¿no? Era Ay, qué calcita era Este odio Es mentira, eh, chicos No la odio Que luego seguro que os pensé Que es de verdad Ay, ¿por qué voy como lento? ¿Qué me han hecho? Aquí para el tiempo No, no, no Iba yo lento Andaba como Mira, con estas cerezas Que además yo sé que te gustan mucho Las cerecitas A ver, a ver, a ver Cada vez que haga eso Tienes que hacer El pájaro Que no se escape Pájaro Muere Muere No saques más pájaro No saques más pájaro Para mí no Toma una pistola de gatito Si la quieren Yo es que no quiero soltar El arma este Pego de lado, ¿has visto? Soy el puto amo Dale a eso Y me traigo a los esqueletitos Ya vamos con los mismos tesoros Pues no hemos podido coger a Ali Imagination Magic Como bueno Poner las maitas Y en plan ¿Qué quieres? Ah, que lo convierte todo en cofre Que guay Hostia, pues lo vamos a hacer cuando En todo el rato O igual hace cosas aleatorias No sé Cuando hayan muchos bichos Lo hacemos, ¿sabes? Mira, cuando encontremos un spawn Nos dedicamos a esquivar los bichos Y lo hacemos Porque como se convierte en cofre Hemos triunfado, ¿sabes? Mientras no sean pájaros También Se mueren ¿Qué más da? Bueno, no se mueren Tenemos que matar a nosotros Te han dado un algo Algo Me han dado No sé qué cosa Joder, iba a dejar Pero te has ido Y digo, bueno Nada Vampira ladrona Ala, ahí ya vas A mí Ahí acaba un tesoro Ah, vale Pero está a la puerta No pasa nada Luego vamos Ya está Mira, a ver No, nos falta el centro Sí, nos falta el centro Que es donde está la puerta Mira ¿Ves? Falta esta parte de aquí Ya, soy rápida No eres rápida No eres rápida Pasas por encima de las cosas Tenemos una llave ¿Para qué? Sí, pero no sabemos Para qué vale Igual lo que hay que llevarle A chicle Ya lo haremos Salí por la puerta lateral La hora del jefe La hora del jefe La hora del jefe La hora del jefe ¿Pero qué es eso? El gato demonio Eso me suena De salir en un capítulo ¿No? Sí, son unos varios heros Me da los olores Me da los honores De darle Por pieza Ah, bueno Que tenías eso Oh, oh Que tiras porquerías por el culo What the fuck Oh, no Eso no me lo como Me ha pegado Toma, toma 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 unos azotes Chas, que nos puede atacar ¡Eh, espera, espera! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! Ah, que te llenas con eso ¿Qué dices? Ahí tienes comida Tú también ¿Qué te hace falta también? Ahí va Dale duro ¡Chan, chan, 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 chan! Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma Venga ¡No! ¡Ay, no puedes! ¡Oh, pues sí que puedes! ¡Ah, que me pega! ¡Ey, cógete la comida! Voy, voy, voy Que me estoy quedando así ya Venga, voy Llévatelo lejos Ahí, ahí, ahí Toma, toma, toma Toma, toma Ah, que me da con la lengua Es asquerosa que tiene Ahí va otra vez Ahí vamos Joder, está dando duro, ¿eh? ¡Tan, chan, chan, chan! ¡Wow, te lo has cargado! ¡Mira, mira! ¡Qué guay! ¡Mazmorra! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué grande! ¡Film! La han dicho mal, no me se ha cabreado Mira, la tenemos personas nuevas aquí Hola, señoras bultos ¿Se ha unido al grupo que podemos manejarla? ¡Sí! ¡Qué guay! Príncipe de espacio de bultos Imaginación hiperactiva Yo me voy a quedar con Marcelino Tiene aguante 2, brutismo 1, hay que poco daño Pero tiene mucha concentración y imaginación Renuele ficha 2 Igual la apruebo, ¿no? Podemos probar una mamorrica o algo, ¿no? Yo voy a seguir con esta, ¿vale? Vale, pero a ver si me cambio Lo que le he puesto de mejoras a este lo pierdo o algo No lo sé Porque mira, esta me dice que tiene 3 Y esta 2 de vida Y si me cambio Salgo con 2 Y ahora si me cambio otra vez a Finn 3 Espérate No, me sale con las mejoras que le puse a ese personaje ¡Qué guay! Bueno, voy a probar lo que sea una vez Pero... Pero las mejoras se las voy a poner a Finn, sí, sí Claro, lo que te voy a decir yo Y al pato también se puso, ¿ah? A ver Yo voy a ponerle más aguante Más vida, ¿no? Sí Yo quiero ver si le puedo poner brutismo ¡Guau! 125 ¿What? ¿Sabes para qué está hecho? Para que vayamos subiendo distintos personajes ¿Cuánto ha perdido esto? 60 Toma, toma Toma, toma No, te lo voy a dar a ti Te pones tú Cristina Yo pego más fuerte que tú con Marcelín Vale Te puedes subir tú el brutismo Y ya está ¿De acuerdo? ¿Ahora? Que las 60, ¿no? 60 Pero ya está Subes tú el brutismo Y para aproximarme subo yo otra cosa ¡Hala! ¡Lista! ¿Y a ver, el pato sale por ahí también para manejarlo? ¡No! ¿Pato no? Pues me voy a poner a princesa de espacio multo ¡Y con 17 puedo comprar algo o no, ¿no? Hacía falta 20, creo, para el Para el toque de vida A ver, por aquí es para guardar cosas, ¿no? No quiero guardar cosas ¿Dame a secundaria? No Yo sí ¿Tú sí? Así puedo conseguir más Vale, habla con Chicle Te toca a ti ¡Chicle! Tengo algo que necesito que te cuidar Como sabes, elegí a Guse Y donde se abre ¡Oh! ¡Una tienda! ¿Pero que la he abierto aquí o la he abierto abajo en el...? La habrá abierto aquí, sino porque... ¡Aquí arriba! ¡Arriba! A ver ¡Puedes comprar llaves, armas o fichas! ¡Puedes entrar! ¡Tienes así! ¡Y eso es que el menú parece de un juego de flash, eh! ¡Madre mía! ¡Tenemos llaves! ¡Abre una puerta! ¿Cuál? ¡Ah! ¡Y comida podemos comprar, ¿no? ¡Sí! ¡Qué curioso! ¡Llave! ¡Llave! ¡Ah, no! ¡Pero no tenemos suficiente! ¡Cantidad! ¡Tal, tal, 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 tal! ¡Pues carísimo todo, eh! ¡Cuarenta! ¡Tiene un aguante de forma instantánea! ¡Nada! ¡Así, ¿no? ¡Tal cual estamos! ¡Ah, no! ¡Tenemos que comprarle algo! ¡Pero le voy a comprar la comida! ¡La comida! ¡Pero no puedo comprar la comida! ¡Tengo toda la vida! ¡Pues la misión tendrá que esperar que volvamos de la mazmorra! ¡Pues sí! ¡Porque no tenemos nada! ¡Pues nada, chicos! ¡Vamos a dejarlo por aquí! ¡A ver dónde nos ponemos! ¡Mira, yo me voy a esconder aquí! ¡Hala! ¡Ya no me ves! ¡Me voy a poner aquí! ¡Al lado de la princesa chicle! ¡Mira! ¡Grupo de chicas! ¡Sí! ¡Es que me hace mucha gracia como habla la princesa adultos! ¡Nada, chicos! ¡Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho! ¡Si os ha gustado, ya sabéis! ¡Dale un like smash! Y dejadnos vuestros comentarios, las opiniones Compartidlo también por ahí Y dadle un favorito si queréis Y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? ¡Sí! ¡Hala! ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Mia!